Tetrapos y tetrapoditas, soy Cristian Bioneva, creador de La Biología Tera Libre. Ahora vamos a hablar de ecología. Recuerda que el padre de la ecología es Ernst Heckel y estudia la existencia de los seres vivos y las interacciones entre los seres vivos y el ambiente. Recuerda que una población es un conjunto de seres vivos de la misma especie en el mismo lugar y tiempo. El lugar donde se desarrolla la población es el hábitat. Así que por cada población yo voy a tener un hábitat diferente. Si tengo N poblaciones, entonces van a haber N hábitats. El conjunto de poblaciones forma la comunidad biótica o comunidad biológica. Yo siempre digo que la ecología es la rama de los sinónimos, porque acá todo tiene sinónimos. A la comunidad biótica también se le puede llamar biocenosis. Ahora, por otro lado, el conjunto de hábitats forma el ambiente, que también tiene sinónimos. Se le puede llamar biotopo. Y todo esto forma el ecosistema. Un ecosistema tiene dos partes. Una parte con vida y una parte que no tiene vida. La parte con vida es la comunidad biológica. Y la parte sin vida es el ambiente. Entonces yo puedo decir que un ecosistema está formado por una comunidad biológica más un ambiente. O utilizando los sinónimos, puedo decir que el ecosistema está formado por una biocenosis más un biotopo. O puedo combinar. Puedo decir que el ecosistema está formado por la comunidad biológica más el biotopo o la biocenosis más el ambiente. Y como te vengo diciendo, la ecología es la rama de los sinónimos. Es por eso que algunos a la comunidad biológica o biocenosis lo conocen como factores bióticos. Sí, porque son todos los seres vivos. Ahora, si los seres vivos forman los factores bióticos, la parte no viva del ecosistema formará los factores abióticos. Que vendrían a ser la temperatura, el aire, el suelo, el agua, etc. Entonces yo puedo decir que un ecosistema está formado por una parte con vida y una parte sin vida. La parte con vida es la comunidad biológica o también llamada biocenosis o también llamada factores bióticos. Y la parte sin vida es el ambiente o también llamado biotopo o también llamado factores abióticos. Tienes que recordar que el ecosistema es la unidad de estudio de la ecología. ¡Gracias! ¡Gracias!